Barcelona es una capital de diseño sin lugar a duda, es una capital que se identifica por toda una serie de temas muy diferentes de otras capitales como Milano, París o Londres. LSI Education ha elegido Barcelona como el AB Europeo porque es una ciudad abierta a las comunidades internacionales y a los estudiantes y los profesores internacionales. Al ser el AB Europeo y al tener más de 1.000 alumnos tiene una perspectiva de poder crecer hasta los 3.000 en los próximos 4 o 5 años. Tenemos una población actualmente de unos 1.000 y algo alumnos. Nos iríamos con unos 400, casi 500 alumnos son extranjeros. Es una cantidad, es un volumen muy grande. Del campus de donde venimos a este, una de las partes del edificio que estamos más contentos son también todos los espacios colaborativos que hemos creado en todo el edificio. Se ha tenido en cuenta toda esta parte de entender que ahora mismo la innovación educativa también va de la mano de la innovación tecnológica. Por lo tanto se han creado espacios, tanto laboratorios de vídeo, fotografía, etc. como también toda la parte de equipación con impresoras 3D. Sí que es verdad que en Gracia era todo muy guay porque estaba todo súper cercano y era céntrico, pero creo que da muchas más ventajas a nivel de diseño, pero tanto de gráfico como de interiores, como de moda. Sí que me gusta mucho más lo que es esta ubicación, también por el área en la que estamos, porque es mucho más artística, siempre los que son los estudios de diseño, también enfocados más en diseño gráfico, que es lo que yo estoy estudiando, pues se rodea más lo que es esta área de lo que es la área anterior. La verdad es que sí, hay varios estudiantes que han alcanzado así la fama, por ejemplo Domingo Rodríguez, que es la marca de Domenico, María Escote, Javier de Luis. También hay que remarcar un poco toda esa gente que participa en las marcas, pero que no es como a simple vista o como un diseñador reconocido y de esos hay muchísimos en el cual son destacables, pero siempre quedan como detrás, ¿no? Y creo que eso también es importante remarcar. En Barcelona, si lo comparamos con otras ciudades de otros países, aparte de compararla con España, podríamos decir que es una de las ciudades que tiene más escuelas de diseño. Entonces, esto significa que debe ser por algo. Entonces, es un poco tarea de todos el hecho de seguir incentivando todo lo que son las industrias creativas con el fin de que luego estos estudiantes no tengan el porqué volverse a su país, sino que puedan realmente desarrollar su carrera profesional aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!